Tu sabes que yo hago falta Sintieron un vacio sin mi Solamente hay un Puerto Rico, New York City, California, Chile, Texas, Chicago, Atlanta, Miami, Boston, D.C. Nuevamente los Jacks se revientan Empezó la envidia de los Winsters Estoy en la meca y sigo Muy respetado por los gangsters Hasta mi enemy ghost Sabe que la lleva aquí bro No seas roba, te divi wonder, ve que tiene control Tengo poder mundial Me empiezo a ponerte en el stop Suena el cartel en Pesco De quien es gana Tuve callado un año y pico No hay una nueva en Puerto Rico Nada pasó De quien es gana Quien me para Dale, dispara Que la guerra es un cargo Que un grande me impara Hacia como se hace Pa' salir de cenar No solo se hace Yo soy el boss Si cumpla Ya no hay una nueva en Puerto Rico Y ya no hay una nueva en Puerto Rico